El sol El inútil no sabe dónde está el sol Dónde está el sol Como si fuéramos cachos del Miguel en cuanto a una Viene como te grabamos en pleno Muy bien Buena trazada No lo has visto 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 Lo he visto que arrancaba ¿Era una funda o no? Y entonces Lo dio muy sutil con suavidad y con cariño Buen día Buen día Buen día Aquel de allá al cubrar no puede ser Buen día No te preocupes que te la va a clavar Aquí hay millones de trazadas Cuidado no, Rafa, Rafa, Rafa No te preocupes que te va a clavar 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 No sé qué pinadas se ve ahí al fondo, tío. ¡No! 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 Buenas tardes, buen día. Mucho tiempo a la izquierda, Rafa. Aquí ya no queda nada. Es que ha habido mucho. Papel de lijar. Como si no hubiera venido. Miguel, corre, corre, Miguel.